invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo más la compo de g2 está buenís tristana para faker tristanita para papi faker el carrie que faltaba vamos t1 vamos t1 este equipo va a ganar fuerza de la popular fuerza roja de un volcán de mi t1 de mi patria de mi hogar vamos t1 vamos t1 ag2 hay que garchar fuerza de la popular fuerza de t1 de verdad de mi t1 de mi patria de mi hogar vamos t1 esta re loco funciona a ver se jugaba harto la tristana mí creo que lo está haciendo por el tema del galio gente lo que pasa es que la tristana es un buen counter de galio porque tiene el salto y la ulti lo manda a volar a narnia bien vamos primera sangre para papi poner lo matan lo matan se veganizó no este pana se vegan pero persigue los eus no tiene destello que hijo de puta y abajo qué pasó qué está pasando abajo bien faker bien faker clic para faker otra para que otra para tito faker dos kills para tito faker vamos 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 comienzo bueno para la dinastía muy bueno una esquina en galio siempre la esquina en galio no son lo más ideal o sea locales pueden pegar mucho pero teniendo un gp teniendo un jarro manteniendo un país prefiero las que los campeones que el galio viene ahí no sé cómo faker se llevó las dos kills si se usted ni al flash se llevaba la kill de de caps bien 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 vamos t1 vamos t1 se veganizó el caps se veganizó el caps amigos bien 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 bueno ya nos pasó al principio de la primera partida lmsi que partimos cogiéndonos a estos estos petes y nos combatearon en team fight así que ojo no hay que alargarla tienen un gun plan y el gun plan de broken blade nada más ni nada menos llevamos dinastía algo tengo que hacer eres el mejor moderador que un streamer podría tener es el mejor moderador que un streamer podría tener en mí de verdad ojito no uy cadhería no no cadhería puta madre a nos cogieron bueno se están llevando todo en mí ojo ojo a ver que esto puede ser worth es ser alto no te dices a ver dos torres por dos kills en bots igual lo firma igual lo firma ojito esta es buena para g2 se muere el guma hay flak es vegano flak es vegano flak es vegano no no como se escapan así como se escapan así man flak es la había metido todos los básicos dominion vamos a agarrar vamos faker el primero el primero el primero o por el segundo si faker llega un minuto antes faker tiene botas si tiene botas está rotando tan lento hay un heraldo ahí que lo tiró honor faker faker se llevó al tetón se llevó al tetón amigos el tetón qué pasó con el tetón opa che tu madre como odio la spike cuidado con el paik que no va a quien que no va a quien que no va a quien faker se está llevando todo que no va a quien primer inhibidor minuto 19 esto es free baron este inhibidor debería ser free baron son 8k de oro creo en ventaja por ahí si 8k vamos t1 no se puede perder una partida con 8k de oro no nos podemos perder una partida pero a ver a ver esto es medio coin flip como siempre maten al janko matenlo bien 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 háganlo y hagan en esto ok 21 minutos ah siento que la dinastía si aprieta un poco puede terminar la partida 19 minutos minuto 20 21 minutos me parece algo flojo para la dinastía honestamente qué opinan chat 20 minutos 21 minutos 22 no sé no me convence por favor denle un pentafaker ay se quedaron sin wave qué paro qué frustrante se le fueron todos se le fueron todos en la cara se le fueron todos en la cara qué frustrante no este es mi equipo este es mi equipo este es el t1 que yo este es el t1 que yo castigo es medio troll cuando hacen ese cuando hacen ese portal muchas gracias por los follow gente tienen que empujar bot y ganar esta partida tienen que terminarla ya no es alargar esta partida a minuto 26 es completamente innecesario a minuto 25 es innecesario t1 puede perfectamente ya tiene 10k de oro en ventaja puede forzar una pelea y si sale mal va a tener alma del 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 realmente g2 tiene re pocas chances ahí está a ver la única opción que tiene es que yankos y y caps peguen un combo épico segundo inhibidor ok aquí está caps ah lo que pero pero oye pero con todo el respeto al mejor equipo de europa pero defiendan a su mejor jugador a faker ya le importa un pito a todo a faker le está importando un pito a absolutamente todo lo van a matar si bien bueno creo que la partida era para terminarla en 21 minutos pero bueno 24 minutos no me conformo facilito el tutorial vamos por la segunda la tercera si mantenemos la segunda y la tercera al mismo tiempo me voy conforme a dormir temprano me voy tempranito nos vamos en una hora y media de acá les parece va a ser silen? no no va a ser silen va a ser silen? juni holy shit juni what? Zeus a ver por lo que sé Zeus es es compita de 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 Chovy en las en las rankets que va a que Chovy le enseña a jugar el yone y todo esto está interesantísimo a ver el zion puede controlar bien al yone en fase de líneas sí pero si el el yone es como un poquito la tristana si le deja la línea free va a farmear va a escalar y full pijazos que opinas del trap? espera un poquito opa lo matan lo matan se muere Kerya bueno 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 primera sangre para los junglas le quemaron el destello a Jankos y a Caps no se va a intentar llegar a la primera torre creo que no la han visto ahí lo vieron ojito no han visto a Oner ojito ojito y esa patadita voladora que no la vi por favor que no la ver la replay de eso y esa patadita lo karateka de donde salió pensé que pateaba al vegano de Caps perdón de Jankos 3K de oro para 2K de oro para la dinastía 3K de oro? en que momento te igual le saco 3K de oro? donde esta la diferencia? farmeo de top farmeo de AD carries y la torre? ojito igual le saca bastante bastante ventaja o en 3K de oro? what the fuck? bueno eso no sirve nada si es que el Scion y la Leblanc después te perdón y la Ari te meten unas buenas teamfights que fome que no han salido grites infernales weón otro dragón de los infiernos ahhh pero este toncito bueno se murió igual viene porque ya estaba encerrado no tenía por donde salir se llevó la torre y traió traió su vida por la del tetón bien bien bastante bien no pero que hacía Oner ahí? para que? que diría? ojo a los pocos que lo salvan no no lo salvan ese bicho no lo bajan no Oner cuidadito pero targa más amigo no what? Oner que hiciste? ahhh quebra puta madre no pero Oner la turbo trolleó pero la turbo trolleó a ver bueno se llevó la torre de medio pero si Oner no volvía esa jugada salía relativamente bien Oner se subió al montaje a ver a ver a ver Zeus mano a mano con con caps a ver Zeus mano a mano con con caps amigo amigo ojito con el kuma se reposiciona que buen limpiar oye pero preste la ropa al kuma amigo a ver a ver a ver aquí los tienen encerrados deberían ser capaces de por lo menos de llevarse una kill lo de Yanko no Faker te exentaste la torta nooo que bien por broken blade bueno hay que reconocerlo que buena lectura de juego de broken blade mamita que buena lectura de juego de broken blade bebe no la turbo hizo broken blade no les dije Sion es de respeto Sion es de respeto no la que hizo broken blade que bien leído bueno gente esto está parejo esto está para cualquiera oficialmente esto está para cualquiera el tema es que el kuma no se puede bajar ese bicho nadie se puede bajar ese bicho Zeus tampoco man Zeus le hace cariño literalmente ahí van de nuevo ay que estas jugadas de T1 no me gustan vamos a ver como les salen estas jugadas de T1 no me gustan gente a ver el Nautilus está muy bien parado Faker también se dan la vuelta ahí está puede ser vamos vamos oh yanko puto no 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 Zeus tiene todas las cargas cuidado con ese Sion vamos vamos doble para Faker puede ser vamos guma vuela salta corre haz lo que puedas no brokenblade está mamadísimo grande Zeus vamos papá vamos papá vamos 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 caray ojito Faker se muere oh se muere what que what madre mía el bicho el bicho el bicho que mierda amigo que de con el ojete lleno de preguntas ese me ha brokenblade wean que lo lo duro que es ah lo que le hizo Faker caps tiene que estar con el orto pero apretado de lo que le acaban de hacer pobrecito caps no no a ver gente g2 sigue teniendo chances de ganar esta partida hay 10k de oro de diferencia pero el Sion es una puta mole que no baja ni jesucristo no pero independiente con la sangre fría que separó Faker man lo impresionante fue eso con la sangre fría que se para le mete las dos cadenas y se lo manda a mimir evidentemente fue entre honor y el otro pero man la sangre fría para pararse y meterle las dos cadenas miren observen acá acá se come el pijazo listo 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 acá se para se para paradito que sangre fría que hace Zeus que está haciendo Zeus Zeus se caga a palos con el Sion no le hace nada si llévate el inhibidor no seas vegano a ver aquí o los levantaron bien pero Faker no se podía meter por la cuba del Sion bueno 2 kills para la dinastía bueno amigos se viene el 2 a 0 se viene el diseño sí dijelo que se llueve la web se viene el 2 a 0 se viene el 2 a 0 lo matan, верх loc ticking cadena, vamos papi faker sin transpirar, que clapeada, que clapeada, esta partida estuvo muy muy buena, muy muy buena, ok gente, vamos, vamos con fe, que la dinastía la termina ahora gente, nos vamos a acostar ahora tempranito, rapidito, y puedo subir el meme, si esta partida es la que me da más miedo, de todas las que he visto con los drafts, creo que esta es la que me da miedo, faker la puede pasar muy mal contra una Zoe, el rango de Zoe es tan grande que la Kari la puede pasar mal, el combo de G2 es potente, no se gente, esta partida no se si la gana T1, la verdad, creo que trollearon a habernos sacado el Brown, era una partida para Brown para mi, por qué no se lanzó, ya no me se dieron la esperanza, oh faker se lo humilló, se lo humilló, se humilló, se humilló a Caps, amigo faker se humilló a Caps, amigo le desinstalo el juego, le desinstalo el juego, no, después de esto Caps tira su render, Caps tira su render, ya fue, después de eso ya fue, pa que, pa que, le baiteó, le baiteó el plan, le baiteó, durísimo, no, después de esto tienen queso rendear, tienen queso rendear, no hay chance, estoy igual jugando como la tula esta partida, por lo menos, este peón de los 5 minutos, no, se comió el baiteo, a ver, a ver, vamos faker, vamos, vamos faker, vamos, ay, que horto que tiene, lo mata, le importa, no, te equivocaste papi faker, pero no importa, lo mata, traca más, ya, esto es clonfi de esta gente, no, 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 despertó la dinastía, no, 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 G2 no, G2 está drogui, gente, G2 está drogui, preparen los memes, a ver, a menos que me dan, es que que con esta compo le gane el Ehrlich, T1, es locura, gente, o sea, que con esta compo, con una Kali, con una Saya, le gane el Ehrlich, T1, es locura, para mí es locura, no, cutplay a Deseus, uy, casi lo mata, se lo roba, no, lo aseguró, lo aseguró Wander, tiene un war ahí, creo que van a pelear, viene el Kuma, Keri está muertísimo, va a intentar matar alguno, no, pero, ay, las plumas petes, vamos Zeus, el primero, van por el segundo, ahí está, se va a morir Caps también, buena cadera Zeus, buena cadera, todo el kill para Oner, 2 a 6 en el Early Game, 10 minutitos, qué pasó con el mejor equipo del mundo, chat, mi sincera pregunta, cómo estamos, Rodrigo, sincera pregunta, qué pasó con el mejor equipo del mundo, no entiendo nada, si era el mejor equipo del mundo, si, man, Flaque estaba al nivel de UCI, no entiendo nada, de repente yo no entiendo nada, qué pasa con Mellado, con Yuste, qué pasó con esos señores, años viendo eSports, años, la Tetón Army, qué pasó, nos mintieron, nos engañaron, no lo puedo creer, amigos, no lo puedo creer, uy, pero amigos, es el Tetón, gente, es el Tetón, amigos, es el Tetón, el mejor ADC del mundo, cómo puede ser esto posible, gente, el mejor ADC de la galaxia, soleado por un random, cómo faker, no puede ser, locura, locura, top 7 momentos del anime, se va a morir el mejor midlane, ah, bueno, se salvó, opa, oh, 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 se muere, se muere, bueno, muy bien, lo van a matar ahora, tiene que tanquear requería, no, pero esta escogida, ah, oigan, esta top 7 escogidas del anime, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Flaked, no, puta madre, Flaked, weón, qué le pasa al mejor ADC del universo, gente, no, no, qué locura, no, no, pero faker, dale esa esperanza, weón, no, faker ya está haciendo mal, faker ya está haciendo mal, full fiesta, no, para esta es la más cogida, no, gente, esta ya es pornográfica, esta la vamos a tener que ver en otra parte, no, 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 YouTube, por favor, no me cierren el canal, esto es contenido apto para mayores de 18 años, aunque te lo parezca, a ver, ah, tienen que matar al Guma, tienen que matarlo, sí, está muerto el Guma, bueno, si se salva el Guma ya es para que se... tiren FF, a mí, ah, tienen que tirar, G2 tiene que tirar FF, no, no jokes, G2 tiene que, a ver, G2 ya se rompió, G2 tiene que tirar FF, es lo malo, por favor, tiren FF, tiren FF, ya fue, respetate, tiene que tirar FF, esta podía pasar, esta partida puede pasar a la historia, esta partida puede pasar a la historia, esta es clap, clap, esta, esta es clap, clap nivel T-Maze, esta es clap nivel T-Maze, y fue, ¿tienen FF, por favor, G2? ¿tienen FF, weón? ¿qué están haciendo? ¿por los memes? ¿es el motivo? No, pero que es esto Pero chat Vamos El mejor ADC del mundo Se llevó la kill El mejor ADC El mejor ADC del mundo Se llevó la kill No, los fans de Europa Esto es luto Luto total Oh, que locura Holy shit Que clave la dura Oh, man Quería Really 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 Quería Es el mejor jugador del mundo Pero con diferencia Es el mejor jugador del mundo Quería Pero con diferencia Oh my fucking god Me dieron ganas de llorar Después de ver eso Vamos, G2 la salvan Holy shit Amigo Quería ser el mejor jugador del mundo Pero con diferencia Holy shit Que fue esto, man Que serie clapeada Esta fue turbo clapeada Man Quería ser el mejor jugador del mundo Pero con diferencia Chac Es que Quería Es el mejor Puto jugador del mundo Pero con diferencia Chac